Haul de Julio Hola, hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo van? Para los que no me conocen, soy Tepa Kendo, diseñadora de vestuario y creadora de contenido basado en moda y amor propio y hoy les traigo un video de las compritas que hice para el mes de Julio Entonces, sin más preámbulos, iniciemos y recuerden que en mi perfil encuentran mucho contenido de moda para inspirarse Empecemos por lo único que no es moda Estos organizadores Los compré en Dollar City, valen 16 Si no estoy mal, compré dos para mi marca ¿Por qué? Porque me ayudan demasiado Miren, traen cada coquita Cerrados Con su tapita Entonces, aquí estoy guardando las marquillas Voy a guardar todo lo que son tensores, zetas, argollas de la ropa interior Para no meterlo en bolsas Así, todo está como realmente repartido en algo En algo que no los va a dañar, que no se me van a perder Y esa fue mi compra de organización Ustedes saben que yo amo la organización Y soy adicta a comprar organizadores Y ya vamos a empezar con moda Moda, 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 moda La primera comprita que hice fue en H&M Iba para una despedida de soltera con mis amigas Y a último minuto me di un ataque de compras impulsivas Pero que no me arrepiento porque en realidad Estando en el momento dije Voy a comprar algo que me funcione Entonces, compré esta correa en promoción Me valió $14,900 y no estoy mal Y necesitaba una correa urgente negra Entonces fue muy buena decisión Porque últimamente estoy utilizando mucha correa Tiene la billita doradita y es sencilla, básica Por otro lado Hace mucho venía buscando un short Yo soy muy difícil para los pantalones Para los jeans, para los jeans O sea, soy la persona más complicada del mundo entero Pero me medí este Y me encantó Aunque me quedo grande de cintura A mi todo me queda grande de cintura No le he cogido Porque me gusta que me quede amplio Y cuando quiero que se me vea como mala cintura marcada Me pongo la correa Es así Son más larguitos de lo normal Yo tenía unos que utilizo demasiado Pero son estilo bolsa de papel Que tienen como la cintura así Pues como que aquí arrugada Y sale Entonces siento Que la forma me hace ver mucho más voluminosa Entonces este Un corte clásico Básico No tan corto Para que sea más cómodo Y el color me encantó Este no está en promoción Creo que 89 Algo así Y en esa compra de H&M Quería un vestido Elegante Pero que pudiera usar como también Pues como en una ocasión normal Tranqui Vamos a ir a cenar En la ciudad amurallada En la noche Era más formalito Todas iban de vestido Entonces Me compré este Que me pareció súper lindo El color Es muy diferente Este toque acá Me encantó Miren este toque tan lindo Y en la cintura Miren que hace un recogido Entonces hace que se temerlo Se marque la cintura Y acá al otro lado Está un poquito más arriba Más abajo Sí, más abajo Entonces hace que se te marque la cintura Es larguito Y Es más o menos Debajo de la rodilla Les voy a mostrar una foto aquí Yo me sentía diva Empoderada Apoteósica Se me notaban mucho Las curvas Pero El vestido Hacía que me resaltara Las curvas Entonces me sentí súper linda Esa noche Y siento que es un vestido Que le puedo dar muchos usos Por su color Porque es básico Pero con un ese toque Como elegancia Entonces lo puedo caminar Con tacones Estiletos O con texanas O Miren Sandalias bajitas Hasta yo creo que Con unos tenis bien bonitos Unos moccasines Quedaría Y seguimos Ya hicimos las compras De H&M Vamos Con Otras compritas Que hice Que fueron Unos Básicos En el éxito Estaban en la mega prima de éxito Aunque creo que esto No está en descuento Como cosa rara Yo Voy a los descuentos Y compro lo que no está en descuento Muy bien No me hagan caso en eso Bueno He necesitado básicos Urgentemente Creo que los básicos Te solucionan la vida Este tipo de top Blusas Camisetas Te solucionan la vida A la hora de combinar Con prendas Puedes combinar Con otros básicos Y tener una pieza Top Establement Pues Que se note la diferencia Se deja jugar mucho Así la repitas Como En un corto tiempo No se nota Percibe tanto Entonces me compré Les voy a contar La realidad De estos bus Yo me compré El Rosa Primero que todo Es un camibuso Manga larga Para el concierto De Morat Que era en pijama Aquí en Medellín Y yo me iba a poner Una pijama Espectacular Que también Fue una De las compras De Este mes Pero no la tengo acá Les voy a mostrar Y Me iba a poner Este camibuso Por debajo Y ese Ahí va a ser El outfit Pero después Me enamoré De otra pijama Aquí les dejo La otra compra Que hice Espectacular Yo soy Antojadísima Por pijama Me encanta Dormir Linda Empoderada Al final Me puse Este Como pueden ver En la foto Pero ya me estrené Este Y me estrené También El rosa Entonces Buena compra Les voy a mostrar Aquí Los dos outfits Para Medellín Es un poco caótico Estar de camibuso Porque Tiende a hacer Mucho calor Pero Creo que fue Una buena compra Aparte Me compré Una básica Blanca Pero no la tengo Tampoco acá Está lavada Entonces Es una básica Camiseta blanca También de la marca De Éxito Pero De la sección De hombre Que esa me pareció Regalada O sea Como a 20 mil pesos Y me gusta más La horma Del hombre Porque es mucho Más ancha Entonces la compré Talla M Y me usó Demasiado 10 de 10 Bueno Por otro lado Les quiero mostrar Este Que es un nuevo Integrante A la familia De bolsos De Tefoquendo Este me lo hizo Mi suegra No fue compra Pero Se los quería mostrar Miren Esto tan espectacular Y aún no me lo he estrenado Ah bueno Se me olvidaba Cuando fui A hacer esas compras De las pijamas Me compré También Estas medias Que vienen Por 3 Y son así Traen rayitas Traen estas Rosadas Y azules Ah no 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 Estas Azules Y unas negras Con rayitas Rosadas Me gustaron demasiado No me las he quitado Encima Y más Porque ya les voy a mostrar Mi otra compra No me los he quitado De encima Y son Estos tenis Otra compra Impulsiva Pero esta si la necesitaba Demasiado Y la venía pensando Mucho Buscando Si se ven Ya están sucesitos Otra vez Y los acabé Lavar Tenis blancos Se sucia Con nada Pero les voy a contar La historia De estos tenis Cierto Sucede Acontece Que Se me Dañaron Los míos Se me despegaron Los quería mandar A pegar Pero como que No encontré Como donde Ni nada Entonces estaba Súper empalada Para irme a la despedida De soltera Yo no sabía Que llevar Porque ningún zapato Ningún tenis Me salía Con todos los outfits Fue un enredo Me quedé como Hasta las 2 de la mañana Empacando En fin Después de eso Venía el concierto De Morat Y yo ya tenía Mi outfit pensado Y todo era con tenis Blancos Entonces El día antes Dije No más Estefanía Ve y compra unos Y compré Estos Me valieron Creo que 85 Si no estoy mal En calzado Burcaramanga Habían demasiados estilos Me gustaron mucho Súper económicos Nunca he comprado allá Vamos a ver Cómo me va Yo no soy De las que me fijo En marca Ya se los he dicho Sino en algo que me guste Me gustaron 3 estilos Y el único que había A mitad ya era en este Me gustó mucho Quería unos más finitos Como para ponerme Con vestidos Pero en realidad Ya se pagaron Estos tenis Porque no me los he quitado Encima Llevo 2 o 3 semanas Que solo me pongo Estos tenis O sea No me los quiero quitar Y seguimos Por acá Esta no fue una compra Es un spoiler De la nueva colección De mi marca Que me la estrené El Colombia Moda Le falta algunos detalles Como los botones Pero igual me la estrené así Entonces es como una salida Pero es una camisa Pues que literalmente Yo me la puse con un top Por debajo Y salí Y miren Este detalle Es tan espectacular Es bordada Miren Tan linda Me encantó Acá les voy a mostrar El outfit Y por último Les quiero mostrar Un vestido Que me hizo mi suegra Que también Me lo voy Me lo puse En Colombia Moda Y aparte Lo voy a lanzar En la nueva colección De mi marca Sobre pedido Miren Es un vestidito Tiene esta cintica Para recoger En la cintura Para enmarcarla Y me encantó Por sus colores Por todo O sea 10 de 10 Y aquí les voy a mostrar La foto Y esto fue todo Por hoy Estas son las compras De julio Espero que les gustara Este videito Que siempre les gustan Los hauls Recuerda suscribirte Y prender las notificaciones Y nos vemos Por mi perfil Tefokendo Para que tengan Mucho contenido De moda Chao Chao Y nos vemos ¡Gracias!